Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos y en el momento que el tiempo fuera no corra más Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo después de todo brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansada darte en mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer al amanecer Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo después de todo brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada si estás cansada Darte en mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda con tu mar Después de amar después de amar al amanecer al amanecer al amanecer al amanecer Yo te propongo de madrugada si estás cansada 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 Yo te propongo de madrugada si estás cansada